Hola chicos, estaba caminando por aquí y de repente, bueno, me di cuenta que estaba un poco perdida. Ya saben que la ciudad es un poquito grande y hay muy pocas personas ahí dentro. Entonces me dije, bueno, voy a seguir caminando para ver qué es lo que encuentro. Y me di cuenta que hay como esta guarida toda rara y llena de púas y aquí que me pueden hacer daño. Así que mejor no me acerco. Y bueno, voy a seguir caminando para ver qué es lo que encuentro por aquí. Por cierto, si te está gustando este video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Oye, ¿pero qué es esto? ¿Qué? ¿Es un barco? Esto está alucinante. Y hay un circo ahí adentro. No puede ser. Uy, acaba de saltar alguien, pero se está yendo, chicos. Miren, alguien estaba en este barco y se fue. ¿Qué es esto? Muchachos, ustedes vieron lo mismo que yo, ¿quiénes son? Han llegado un nuevo circo a la ciudad y recién se está construyendo. ¡Oh, esto será asombroso, muchachos! Vamos a tener más compañía todavía. A ver, ¿y este barco qué tiene? ¡Uy, este barco está asombroso! Y si te subes aquí, el barco empieza a girar adelante y atrás. ¡Y, chicos, estoy muy emocionada! Está muy emocionada, muy genial. ¡Uy, hay una burbuja! ¡No, hay burbuja! ¡Aléjate! Uy, chicos, esta era una burbuja. ¡Es una burbuja, muchachos! ¿Por qué hay una burbuja flotante allí? Bueno, uy, hay alguien ahí parado, chicos, afuera del circo. ¡Es una... ¡Es una boca! ¡Es una dentadura! ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando de Vi? ¿Quién está cerca? Yo, yo, yo... Soy Mora. ¿Cómo te llamas? Soy Mora. ¿Eres... Soy Mora? No, yo soy Mora. O sea, Mora. Mora, Mora, así, así de lejos. Ah, o sea, tú eres Soy Mora. No, yo soy Mora. Ah, o sea, tú eres Soy Mora. Mora, 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 por favor. No, no. Solo Mora. Mora. Ah, Mora. Ajá. Ah, Mora, la YouTube. Esa, mira. Y, oye, pero me conoces. ¿Y tú quién eres? Hoy te conozco. Soy tu mayor fan. Soy quién? En muelas del... The Amazing Digital Circus. Y había escuchado justo eso de... La vez pasada lo vi en mi televisión y dije... Debería, debería verlo más. No puedo creerlo. Entonces llegaron aquí a mi pueblo. Llegaron a mi pueblo. Vamos a... Así es, estamos de gira. Y este es tu pueblo. Somos The Amazing Digital Circus. ¿Y sabes quién está dentro de la carpa del circo? ¿Quién está dentro de la carpa del circo? Jax y Pame. Ay, no puedo creerlo. Qué emocionante, ¿qué? ¿Y se van a quedar mucho tiempo por aquí? Sí, la vamos a quedar todo el tiempo que quieran. Así que somos infinitos. Entonces, si la gente quiere que se quede por aquí, van a dejar su like y van a suscribirse. Ah, sí, estos tienen que dejar su like y suscribirse. ¡Qué increíble! Bueno, puedo pasar, puedo pasar, puedo pasar. Sí. ¿Estás bien, qué? Sí, pasa. Ok. Uy, se murió, se murió esa dentadura, chicos. ¿Por qué se está mirando en la pared? ¿Qué bonito está el color? El circo está aquí. ¿Hola? Estoy escuchando. ¿Cómo? Estoy escuchando acaso la canción de mi personaje favorito. Ya llegó. Morita está aquí. Con un nuevo videíto para ti. ¿Qué está pasando? ¿Chicos? Mira, Jack, hay una nueva chica por aquí. ¡Hola! ¡No puede ser! Hay una nueva chica en nuestro circo. Y soy yo. Hola, chicos. Hola. ¿Tú quién eres? Mora. Yo me llamo Mora. No me digas que tú eres Pony. ¡Y tú eres Jacks! Así es. Somos Pony y Jacks. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Y se van a quedar... Keith me dijo que se van a quedar un buen rato aquí por el pueblo. Y van a agrandar mucho más la feria y todo. Y el circo. Y sí se van a quedar aquí más tiempo. Así es. Porque esto es The Amazing Digital Circus. Entonces tiene que ser súper sorprendente. Es asombroso. ¡Wow! ¡Asombroso! Y soy ya estábita. ¡Asombroso no! ¡Amazing! ¡Asombroso no! ¡Asombroso no! Así es. Se nota que... The Amazing. Se nota que están en un circo. Son muy graciosos. ¡Ay, sí! Esto es. Para reírnos siempre. Tú sabes. Las cosas de... Circos. Oye, y hablando de que están aquí en el circo. ¿Por qué no se lanzan algunos chistes para mí? Y para todos los que ven Amorita. Empieza a tú, Jacks. Bueno, empiezo yo. Delante, delante. Siéntate, Pumny. Siéntate. ¿Sabes qué le dijo un pez a otro pez, mora? Me parece que... No sé por qué siento que oídas eso de ahí, pero bueno, ¿qué le dice? Oye, brother, ¿por qué no nadas, hermano? Ok. Siguiente, por favor. Pues eso ha estado muy raro. Sí. Pumny. Oye, sigues tú, Pumny. Lanzando un chiste de los que tú sabes, a ver. ¿Sabes, sabes? A ver. No le pude. Espera, pero cálmate. ¿Qué le dijo un tenedor a una cuchara? ¿Qué le dijo? Nada. Porque la cuchara no le hacía caso. ¿Qué le dice? El tenedor dice, parece que no es cuchara. Oigan, oye. ¡Hola, soy Pumny! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Ay, qué suena! ¡Sí, estoy de Pumny! No lo había entendido, pero está muy bueno. Me gustó. Ay, no. Oye, ¿ustedes qué hay? Oye, yo quiero decir otro chiste. Yo puedo, yo puedo. Sí, pasó. Soltaba tu chiste. Sí, puedo, ¿verdad? ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo todo, nena! ¡Deja de tirarme dinero ya, por favor! Ay, si estás ahí arriba, lo siento. La costumbre, dale. Bueno. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, tú, Pumny. Pumny, ¿quieres un taco huérfano? ¿Un taco huérfano? Sí, sin papas. He escuchado esto ya cuatro veces hoy. Creo que alguien come mucho con papas. A él no le gusta la pava, pobre. Así parece. Ay, qué divertido, chicos. De verdad, somos muy divertidos. Somos muy imaginativos también. Somos amazing. Y digital también. Eso iba a decir, me sacaste las palabras de la boca. ¿Por qué no? Oye, Pumny, un consejo. ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no eres así siempre, Pumny? Ay, a veces me pasan cosas y me vuelvo loco. ¡Ay, se movió! ¡Ay, ayúdala! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Ay, se movió! ¡Ay, vete, mora! ¡Vete, mora! Esto se va a poner feo, mora. ¡Se movió! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡No puede ser, chicos! Acabo de conocer a Pumny y a Jack. Se me dice que quita el circo. Se sigue riendo, Pumny. ¡Esto es impresionante! ¡Verdad! ¡Déjen su like y suscríbanse! ¡Adiós!